...de la unión distinguida de la ciudad de Weimar. ¿O creer que no me percaté del ambiente que había hacia mi persona en el baile de ayer? Sí, estuve casi aislada en un rincón como una... condenada. Pues bien, enfrentemos los hechos. Mi relación con Goethe ahora es desaprobada por todos, no sólo por ustedes. Que me olvidé de mis deberes, que soy infiel, que perjudiqué el prestigio del tocado. No, todo el mundo piensa así. Pues bien, los hechos apenas pueden negarse. Y yo, usted me conoce bien, sería la primera en acusarme si pudiera ver todo este asunto tan superficialmente como todo el mundo. ¿Usted tiene que hablar? Abre pues. Yo puedo justificar todos mis actos. Aunque la corte, el duque, por lo que más me puede la riqueza lo censura. Es la verdad, Stan. Yo desairé a Goethe. Acabé mi relación con él después de diez años de armonía. Soy la causa de su clandestina partida. Entre años y media noche sin aviso, sin despedida ni autorización para irse. Nadie sospecha dónde se haya. El Estado se quedó sin ministro, la corte sin maestro de ceremonias, el teatro sin director, el país sin su genio. Pero yo, la causa de su ausencia, estoy aquí. Y llevo todo el peso de la responsabilidad. Pero tengo total claridad de por qué me guardan tanto rencor. Siente como yo. Todos están contentos de haberse librado de ese hombre. Todos aborrecen su atrevido modo de ostentar privilegios. Algunos por méritos reales. Otros por pura arbitrariedad. Pero así son las cosas. Parece que sin Goethe no somos nada. Weimar es Goethe, faltándoles valor para odiar. No lo alabaron con empeño tanto mayor. Yo, o sea, ser lo que todos hubieran querido en esta ciudad. De ahí esa intransigente persecución contra mí. Así están cómodos. Abolido de estándar, satisfechos los cejos y con una culpable. Si en verdad es tan, quizá te agrade de veras que usted haga aparecer la reprobación general como un asunto de su propio sentimiento, es una delicadeza ante la cual debo rendirme, esposo mío. Soy consciente de mi deber. Al fin, somos servidores de la corte, usted y yo. Comprometo su situación, tanto como la mía. No deje de exponerme todos sus reproches. Tiene derecho a una conversación abierta y franca. Fíjese, yo acepté el papel de acusada, pero me preparé. Poseo las pruebas. Aquí están. Aquí están las cartas. Todas juntas. No falta ninguna. La más antigua tiene exactamente diez años. Sensación extraña esta. La de tenerla de repente delante de mis ojos.